y bien gente de youtube como están bienvenidos a que los traigo un nuevo vídeo en el canal el último vídeo de hoy día se llama sux simulator ahí está bueno track simulator perdón camión simulator 2018 es el último vídeo de hoy día muchachos y bueno antes de antes antes de empezar el vídeo vamos a mandar unos saludos chicos y señalos vamos a mandar saludos vamos a ver perfecto las mejores frutas de nuestro último lector 2018 pero antes de eso chicos lo voy a mandar saludito sí señores le voy a mandar saludos saludo para mi amiga yajaz saludo para la autauro le voy a mandar saludos para la autauro 417 le mando un saludo fuerte abrazo chicos y también saludo para mi amiga bueno mi gran amiga maiko maiko por el canal de charet dreams subs si charet dreams subs lo mando saludos fuerte abrazo también a yajaz y bien chicos es el último vídeo de último vídeo de hoy día y hoy ya no se lo pierde chicos el directo de bus simulator idonesia perfecto vamos a mantener otro viaje vamos a ver otro pedido de cómo se llama de camión simulator perdón camión simulator esta es la misma empresa de sux de bus simulator ultimate es la misma empresa la misma empresa de sux games ahí que vamos No se va de... no se va de... no se va de... Bueno se me atrapa mucho Vamos a cambiar de cámara No No se va de... Vamos a ver Eso es todo Vamos a empezar Drive safe Ya, ya hemos perdido Turn right Vamos a ver Turn right. Bueno, de todo esto está un poco lento, pero está un poco laviado, ¿eh? No, 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 no. Turn right. La ciudad se ve en el aeropuerto, en la que vamos a ver la rueda La ciudad se ve en el aeropuerto 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 ¡Hasta 50 dólares para tirar la habitación! Abre, abre. Abre, abre, abre. Iyata. Eh, ok. Ok, vamos. Mambo llegando. Ya, lo que es. Amo acá. ¿No? A ver si nos vamos a comer algo, pero vamos a comer algo, vamos a prender la luz, vamos a prender la luz porque ya es de noche y ya, ya está rápido. Y ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está comiendo, creo. Ahora se viene, ahora si se viene ya. Y ya está, ya está. 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 Ya está, ya está, ya está. 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 Ok, vamos a ir mirando de aquí, ¿no? Ok, vamos a ir mirando de aquí. Exit right. Vamos a quedar. Turn right. Vamos a quedar, vamos a quedar. Woohoo! Ok, vamos a ir mirando. Ok, ya vamos a ir mirando el destino. El destino, ¿no? Continúe straight. Continúe straight. Continúe straight. Turn left. Turn right. Run out of gas. Vamos a ir mirando, vamos a ir mirando. 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 ¡Vamos, señores! ¡Que está el ruto! Turn right. Continue straight. ¡Vamos llegando! Turn right Y llegamos Nada mal chicos Bien chicos Ese es todo el video de hoy De Bus Simulator No más No Camión Simulator Perdón Ese es todo chicos Es todo el video de hoy Porque yo voy a Almorzar chicos Esos señores Voy a almorzar Y muchísimas gracias Por estar aquí En el video Gracias por ver Los tres videos De Bus Simulator Ultimate De Atelier 2 Y también Camión Simulator Y Camión Simulator En 2018 Y a las 8 de la noche No se lo voy a perder Chicos No se la pierdan En el directo De Bus Simulator Y Domestia 8 de la noche Hora Peruana Confirmadísimo 8 de la noche Y que tenga un hermoso día Chicos Y bueno Que tenga un hermoso día Y bueno Nos vemos En el directo De Bus Simulator Y Domestia Se nos cuidan Chao 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 Chao